Por tu curso de cocina nos vamos a separar Que en el arte es mirar, también hay que cocinar No sufrirte a vida solta, no hay uno que chupar No es el instante, no se dijo, ni quemaste la sala Por ser un chanqui de perro, te pusiste chanquical Te pegaron los pedidos, y que lo van a emparrar A los lloros llevan presos, y los locos cuando están Medio salvo y carbón lindo, para hacer la carbono Al Marruecos, al Pico, y a la burra, a la morra Harto que sepa molesto, y un jabón para el vador En el arte culinario, cocinar es necesario La gastronomía mejor, y recetas para la morra Al Marruecos, al Pico, y a la morra, a la morra Harto que sepa molesto, y un jabón para el vador En el arte culinario, cocinar es necesario La gastronomía mejor, y la gastronomía mejor, y recetas para la morra No es para ella, es para nosotros, y la gastronomía mejor, y a la morra No es para ella, es para nosotros, y la exista es para pisar Fruta que viene de los poros, va a grabar, no acaba el ar En el arte culinario, también hay que cocinar y me tentes por el horno todo lo que hiciste mal. A pesar del manso que hiciste el viento propio y de los moronos verdes y de los canzones rotos, pues tu curso de cocina tiene causa que el dolor cuando me enteré se diga que se te quemó el arroz. Al marruecos al picor y a la porra matamorra, harto que tomamos lejos y el jamón para el cuatón, en el arte culinario cocinar es necesario, la gastronomía mejor, receta hasta el amor. Al marruecos al picor y a la porra matamorra, harto que tomamos lejos y el jamón para el cuatón, en el arte culinario cocinar es necesario, la gastronomía mejor, receta hasta el amor.